Marquez tiene más de una pelea, esto es a Nacho Bernstein, ¿cuál es la última pelea para Juan Manuel Marquez antes de que se desvanezca en el sol? Y nada más, no pensamos en Maywader ni Pacquiao porque lo que hizo Juan con el pico, no quiero que lo borre con la cola. ¿Quién es la segunda pelea para Juan Manuel Marquez? Con la credibilidad y todo el trabajo que ha hecho durante toda su carrera, y simplemente desvanezó y desvanezó en el pico, con una pelea. Así que eso es algo que necesitamos cuidarnos, pero quien va a la pelea para la próxima, esa va a ser la decisión de promotor.